Bueno, ahora sí lo podemos saludar a Julio, a Julio Constantín, técnico de la cuarta de Belgrano. Julio, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. Bueno, ¿cómo vivís estos momentos previos a jugar una final tan importante con tanta expectativa para enfrentar nada más y nada menos que a talleres con lo que charrábamos recién con los muchachos? Es una etapa de formación en la cual tal vez los resultados debían ser una anécdota, Julio. Sí, por supuesto. La verdad que lo están moviendo con mucha intensidad. Es un momento muy lindo para los chicos. Haber llegado a la final, que era su primer objetivo, era un torneo complicado, que en la última fecha pudimos asegurarnos la clasificación. Seguro que lo viven con mucha intensidad y ansiedad, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, con quien nos toca jugar. Así que tratamos de disfrutarlo, pero por supuesto que en margen de que sea un momento de formación donde lo más importante es eso, que los jugadores de todo este, por supuesto que es una final contra el clásico rival, todos la quieren jugar y todos la quieren ganar. Hay que ser la realidad, ¿no? Tal cual. Bueno, Julio, tenemos acá algunos compañeros que han seguido la cuarta, como el propio Mati Rivero, Fargazano. Pero contale vos a la gente, ¿cómo es la cuarta de Begrano que ha llegado a la final? ¿A qué juega? Bueno, un equipo que intenta jugar bastante. Es un equipo que tiene una identidad de juego con un volante, se entiende un poco, digamos, bien definido. Hay dos volantes más de juego, parecía. Como intenta jugar desde la primera, dos extremos bien abiertos, un punta. Es un poco el estilo tratar de intentar jugar siempre. Y es un equipo que tiene bastante capacidad de gol, ¿no? Creo que es el más goleador, por bastante diferencia, sumando las dos zonas. Es el equipo que más goles ha hecho. Bueno, tuvimos un comienzo un poco difícil en cuanto a resultados, no tanto rendimiento, porque el equipo siempre más o menos mantuvo. Pero bueno, a partir de la cuarta o quinta fecha, el equipo logró una identidad, un poco que empezó a plasmar el resultado, lo que venía rindiendo en cancha. Y bueno, eso nos llegó a este final. Pero bueno, es un equipo que intenta jugarse protagonista. Y bueno, cuando el equipo rival no se lo permite, también se arremanga y sabe defender y cuidar un resultado también. Julio, ¿tendrás un once probable para que la gente vaya conociendo los apellidos y reconociéndolos también en un poco tiempo cuando les toque estar en primera? Mirá, todavía no, porque lo vamos a definir mañana. Viste, los chicos todavía no lo saben, así que... Pero no vamos a distar mucho de lo que fue el último partido con Boca. Y si lo tienen, creo que puede haber un cambio o dos a lo sumo de lo que fue el último partido con Boca. Bueno, y decime algo de talleres, del rival. Bueno, sabemos que un equipo que por algo llegó ahí, ya viene, bueno, el año pasado salió campeón. Que por más que no sean los mismos, como en la cuarta es la única categoría que repiten, que son dos años, digamos, algunos de esos chicos han estado ya el año pasado, o sea, ya viene una experiencia adversaria o campeón. Era un torneo, bueno, diferente, porque era todo junto a todos. Y hemos jugado con ellos en el campeonato este año. Empatamos, es un partido que íbamos ganando nosotros a cero y ellos no lograron dar vueltas a igualarlo. Es un equipo muy intenso, también muy directo, que ataca, o sea, que te va a proponer un partido con mucha presión. Va a ser un lindo partido, porque creo que son dos equipos parejos que normalmente tienen que darse un buen partido. Y después las finales, viste, bueno, por ahí son un poco más tensas, hay algunas cositas que juegan para que por ahí el partido sea un poco más trágico. Pero si todo es normal, y bueno, en el fútbol, viste, a veces pasa que un detalle, una circunstancia, un gol, abre un partido y lo hace diferente. Normalmente va a ser un partido intenso, parejo, con difícil pronóstico. Bueno, Julio, te agradecemos el tiempo, la comunicación, y nos estamos viendo allí el sábado en la cancha de instituto. Un abrazo grande. Dale, dale, abrazo a todos por ahí.